Antofagasta Minerals Con mucha alegría y gratitud hacia el aporte de Antofagasta Minerals, los pescadores de la caleta Pellugue y sus familias recibieron al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y a los directores y ejecutivos del grupo, para celebrar la inauguración de sus nuevas instalaciones. Pellugue es uno de los seis lugares intervenidos por el proyecto Ruta Caletas del Maule, llevado adelante por Antofagasta Minerals con el objetivo de reconstruir la infraestructura perdida luego del terremoto y tsunami de febrero de 2010, y generar nuevas capacidades ligadas a la gastronomía y el turismo. El proyecto se destacó por integrar los altos estándares sociales y ambientales propios de las iniciativas mineras, como son una activa participación ciudadana y la capacitación para que las familias de los pescadores puedan aprovechar los nuevos recursos. Este esfuerzo no habría sido posible sin la colaboración de tantos y tantas a lo largo de tanto tiempo, con tanta energía y con tanto entusiasmo. Por eso, agradecer a los arquitectos que hicieron su aporte, a Antofagasta Minerals, al alcalde que se comprometió desde el primer día con una fuerza y un entusiasmo contagioso, pero por sobre todo a los pescadores y a sus familias que fueron el alma de este proyecto y que van a ser también los grandes beneficiarios de este proyecto. Porque a partir de hoy día esperamos que miles, decenas de miles, cientos de miles de chilenas y chilenos y también extranjeros puedan recorrer esta ruta de las caletas del Maule, admirar la belleza del mar, lo majestuoso de los paisajes y también las exquisiteces de la gastronomía. Tenemos una tremenda esperanza que esto no solamente sea una idea nuestra, sino que al final que esto sea, que lo que estamos viendo hoy día sea algo generado por la misma comunidad, porque es la única manera de hacerlo viable. Y nosotros los hicimos de la manera que sabemos hacerlo, creemos que es la manera correcta y esperamos que el éxito de esto sea justamente eso, que es el éxito de la gente que vive acá, que tuvo ideas, que participó, que dijo qué quería, qué no quería, cómo lo veía este proyecto. Y yo creo que esa es la gran diferencia, eso debiera ser la gran diferencia para el éxito futuro de esta ruta Caletas del Maule. Para nosotros fuimos de gran ayuda y anímicamente, tanto anímica como económicamente, porque como les digo, ellos llegaron a la semana después. Estamos agradecidos, no tanto en mi caleta, sino que en todas las caletas, donde han habido entreversiones ya en Boyeruca, en Doao, en Pellines, en Loanco, en Curanipi, acá en Peyúbe. Tras más de un año y medio de trabajo, las obras de las seis caletas, reconstruidas y potenciadas por el proyecto solidario de Antofagasta Minerals, fueron recibidas por la Dirección de Obras Portuarias, tramitándose actualmente los permisos de funcionamiento respectivo por parte de la autoridad, con el objetivo de que estén plenamente operativas para el próximo verano. Un orgullo de haber inoculado, porque con lo que lo estamos dando cuenta, ya estamos los pescadores, digamos, parados. Tenemos nuestras embarcaciones y tenemos una caleta, que a través de la séptima región es la superior. Es coordinación de todos, poniéndolos de acuerdo y tratando de sacar adelante el restaurante, lo más importante, cuando sacamos nada, contenerlo y no hacerlo funcionar. La idea es que funcione y que sea bien visto para el turista, que ofrezcamos una buena atención. Ahora que el sol y el calor se han tomado gran parte del país, la Ruta Caletas del Maule es un excelente panorama para recorrer y disfrutar el litoral de la séptima región.